¿Qué? Voy a tomar mi agua del mar, como todos los días. Medio Litro. ¡Suscríbete! ¿Qué? Otro medio litro Otro medio litro Otro medio litro ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no se, para que se termine ya Listo Hoy estamos Miércoles 6 de junio del 2012 Estamos tomando agua del mar isotónica con limón Para seguir nutriéndonos Porque cada vez aprendo más De los beneficios que tiene la gente En Colombia En Nicaragua Donde hay cantidad de dispensarios marinos Donde hay proyectos de oasis marinos Que es lo que yo quiero para mi pueblo de Perú Yo estoy en Piura Y la idea que tengo es Hacer esto en todos los puertos del Perú Por eso estoy recorriendo Ciudades en busca de personas, de autoridades Que quieran permitirme Enseñarles con mis videos Y enseñarles En la práctica En ese momento Que yo les enseñe A tomar el agua del mar Acabo de hablar Con los Acabo de hablar con los regidores De Pueblo Nuevo de Colán Pueblo Nuevo de Colán Ya que no pude hablar con el alcalde Porque es una persona muy ocupada Y no estaba en el pueblo Hablé con el sacerdote Hablé con el sacerdote De Pueblo Nuevo de Colán Pero él no me pudo ayudar Y no aceptó Hacer un proyecto de salud Ahí en Pueblo Nuevo de Colán Ahí en Pueblo Nuevo de Colán Esa es la verdad No quiso No quiso hacer un proyecto de salud Que es el que yo le proponía Entonces Pero me dio la idea De hacer De hablar con los regidores Inmediatamente fui Y hablé con dos regidores Han quedado en exponer Mi posición Es poner mi idea Mi proyecto de vida Y Seguro que Si aceptan Me llamarían Para yo darles una charla Y pasarles los videos que tengo De Colombia Y de Nicaragua Que gentilmente Me ha enviado El señor Laureano Domínguez Con el joven De Argentina Llamado Ezequiel Algarenque En la última visita Que nos hizo Incluso me envió Semillas De plantas marinas De licornia Que tengo ahí Disponibles Para el primer proyecto Que tengamos O que comencemos Con algún pueblo Acá en Perú Salud Y gracias Esto es Agua del Mar Esto es Vida Esto es salud Porque el mar Es el manantial De vida Es la fuente De vida Que Jehová Dios Nos ha dado Gracias Nos ha dado ¿ PHP estén? Gracias Nicherung ¿Has salido? Acá 1 N友 abdullo